Es un pecado, un crujido, un volcán en activo, es el fondo del mar, es mi destino, un camino de olivos, principio y final. Es mi marea, mi templo, mi ruina, todas las heridas que tuve y tendré, es como el cuento que nunca termina, inabarcable, menuda mujer. La vida rompe el equilibrio, muerde tus entrañas, se abre para ti. Y va a día, se pierde en los libros, sueña con viajes, siempre está feliz. Es un murmullo a lo lejos, un beso, un te quiero detrás de un portal, es la pasión que te arrastra un avión antes de despegar. Es todo un caso perdido, una droga que engancha a una flor de Nepal, es de algún lado del mundo, del mundo entero por igual. Es un jaleo, un manojo de espinas, todas las rutinas que quiero tener, es el enigma detrás de sus ojos impenetrables, no quieran saber. Y va a día, se pierde en los libros, sueña con viajes, siempre está feliz. Y va a día, se pierde en los libros, sueña con viajes, siempre está feliz. Y va a día, se pierde en los libros, sueña con viajes.